Música Lo que tenemos que tener plena conciencia, mis amados hermanos, es que nuestro Padre tiene control de todo. Y de que lo que Él está haciendo y va a hacer, no solamente con esta nación, sino con todas las naciones del mundo, es para tratar de convencerlos de que se dobleguen delante de Él. Pero siempre digo, no es ajuro, unos lo harán, otros no. Por eso es tan importante que expandir el mensaje tiene que ver con tomar los medios de comunicación masivos. Roe, pero eso cuesta una fortuna. ¿Le vas a hablar de dinero a mi padre? ¿Usted cree que yo voy a decir, como dicen los cristianos, yo no sé quién irá a pagar eso, pero... No, papito, no. Bueno, nosotros tenemos a un elogín verdadero, el único. Y ese no pregunta precio, ese ordena. Y si hay que comprar un satélite privado, se comprará. Y si hay que comprar un canal de televisión, se comprará. Porque tu padre y mi padre es el dueño del oro y la plata, y tú y yo somos herederos. Pero de que esta palabra, esta, va a llegar a todas las naciones, escriba lo que va a ser así. Va a ser así. Levantará un polvero tremendo, se formarán foros, se formarán conferencias, videoconferencias, mira, yo no sé. Él lo hará. Y el sistema de idolatría implantado en el mundo, incluyendo, por supuesto, a Roma y su iglesia, va a caer, hermano, va a caer. Que dice el Eterno, quien lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Te di una onda pequeña. Esta es una onda, no como la de David, que la de David era de cuero, pero esta es herciana. Y con esa onda que te di pequeña, tumbaste al gigante. Ahora, esta señal, me refiero, esta onda, se va a expandir. Y usted y yo no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos llegando a 100 países. No importa si es el rollo Fregranadillo, no importa si es el rollo de Roberts y Gallardo, no importa si es el rollo de Moshe, no importa si es el rollo y Chacón, no importa el hombre o la mujer que sea. Lo importante es el mensaje. Porque aquí el único que va a llevarse la gloria, la honra y el honor es Yod-Hei-Va-Hei. Pero si tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer, si tú y yo le damos a nuestro Padre un minuto de obediencia con relación a lo que Él nos ordenó, esto va a caminar. Pero si tú y yo no obedecemos y nos ponemos a buscarle la lógica a las órdenes y al plan del Eterno, créame que el plan no se va a detener, sino que aquel que no obedeció, aquel que no se sujetó, aquel que no honró al Eterno, ese no va a ver la gloria. Ese no va a entrar a la tierra prometida. Ese no va a cruzar el Jordán. Esto no es nada difícil. Lo único que nos está pidiendo es obediencia. Sigan mis instrucciones dadas en el Sinaí. Vívanla con alegría y con gozo. Y a través de esa obediencia yo les daré la corona de la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!